Dicen que es pinotito pero es un rejo a mi carrito, es un último modelo Él siempre da conmigo donde quiera, voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga, el viejo tan afortunado